¿Qué tal mi gente? Evacúan a Yaisa Martín de Superviviente 2023. Lo estuvimos comentando el otro día, pero ahora también sabemos un poco los motivos. Y es que tampoco entendemos un poco el secretismo que hay en relación a las evacuaciones. Es decir, ya no solo han atendido a Yaisa, sino que a Raquel Mosquera, hasta en un par de ocasiones también fue atendida por los médicos que hay allí de urgencia. Y no entendemos el motivo cuando... A ver, yo entiendo que a lo mejor ellos, la organización piense, a ver, se nos van a echar encima porque siempre hay alguien que está malo. Es normal, están en Superviviente, eso siempre lo hemos entendido. Mientras que estén atendidos en el momento que estén mal, no hay ninguna crítica al programa. Es decir, como si se ponen malos todos, ¿no? Es normal que tengan fatiga, que no estén comiendo, que pasen por, no sé, por crisis de mosquitos y que te pique el cuerpo entero, como le pasó aquí con Matamoros el año pasado. Son cosas que no dejan de ser normal, ¿no? Pese a las vacunas y todo este tipo de cosas que van preparados, pero, oye, no están adaptados a ese medio. Les pica esto, les pica lo otro, les duele la cabeza, les duele un brazo, se han lastimado, lo típico, ¿no? Se desmayan porque les falta alimento. En el caso de Yaisa, llevan menos tiempo. Y digamos que ese proceso que ya han llevado el resto de compañeros, ya ella lo está empezando a sufrir ahora, que es la primera semana, que es la más dura de ir aclimatándote a... Lo comes todo en casa, súper cocinado, súper calentito y en cantidades grandes. Ah, llegas a la isla y comes todo, poco y sin nada, pero prácticamente, pues evidentemente pasa lo que pasa. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, según comenta la Gaceta. Los problemas de salud que obligan a evacuar a Yaisa Martín en superviviente. La concursante tuvo que ser atendida en dos ocasiones hasta que finalmente un barco de la organización se la llevó del lugar, ¿vale? Ni siquiera sabíamos que se la habían llevado dos veces. Si es verdad que había sido atendida, que bueno, tampoco lo sabemos. Entendemos que fue atendida, evidentemente, porque seguía viva, ¿no? Hablando, claro. Pero es que nos ceban con unas imágenes como que se desmaya, no vuelven a hablar del tema y la vemos que está bien. Sí, evidentemente entendemos que la han atendido, porque si no, se hubiera quedado en sitio. Pero bueno, que ha sido evacuada dos veces, ¿no? Hasta en dos ocasiones. Bueno, el pasado martes 18 de abril, Carlos Sobera presentó una nueva gala de supervivientes, Tierra de Nadie, en Telecinco, donde compartió la difícil situación que había atravesado Yaisa Martín en los últimos días. La concursante canaria tuvo que ser evacuada por el equipo médico en dos ocasiones debido a problemas de salud. Sobera explicó durante la gala de Yaisa había pasado días duros y complicados debido a su estado de salud. Se mostraron imágenes en las que se veía la concursante saliendo del agua después de pescar un pez, pero temblando visiblemente. Yaisa se sentó en la roca con los ojos cerrados anunciando que se le dormían las piernas y con una aguja apagada. Evidentemente eso ya son síntomas de que te vas a marear, que tienes fatiga en el cuerpo, ¿no? Que te están entrando los mareos. Te dejan de responder partes del cuerpo poco a poco. Lo primero que hace es sentarte, que es lo más inteligente porque si no te puedes caer y darte con una roca en la cabeza. Y lo mejor es cuando te encuentras así y sabes o intuyes que te vas a marear y dejas de sentir algunas partes del cuerpo, sentarte e incluso tumbarte, ¿no? Sería lo mejor. En posición de defensa de lado muchísimo mejor, ¿no? Sus compañeros encabezados por Ginés Correguela acudieron rápidamente a tenderla al notar su malestar y la tendieron sobre las rocas en posición fetal. Yaisa comenzó a temblar incontrolablemente e incluso vomitó después de que la pusieron de lado. Menos mal que la pusieron de lado, que es lo que os estoy diciendo porque es la postura que indican los que entienden de esto porque si vomitas y, bueno, estás boca arriba, pues evidentemente te puedes atragantar, ¿no? El equipo médico del programa acudió en una barca para recoger a Yaisa, cuya situación preocupó especialmente a Correguela. El concursante compartió entre lágrimas que Yaisa venía de pasar por momentos difíciles en España donde estaba siendo atacada y que todo se le estaba acumulando. A su regreso a la playa, Yaisa volvió a sufrir un fuerte mareo horas más tarde y cayó al suelo temblando una vez más, lo que le llevó el equipo médico a tener que buscarla nuevamente y trasladarla en barca por segunda vez. Es decir que ahora nos enteramos que ha sido evacuada en dos ocasiones y no dicen nada, pero yo no entiendo esto, este secretismo no sé a qué es debido. Es decir, este tipo de cosas sí nos interesan porque queremos saber qué ha pasado y si ha pasado algo malo, eso genera mucho interés. No interés de que queramos que le pase nada malo, sino que genere interés porque queremos saber qué ha pasado, ¿no? Entonces ocultar que tal compañero, tal compañera, pues les ha pasado algo, no entiendo porque al final nos enteramos de esta manera como Raquel Mosquera que lo dijo, que estuvo dos veces intervenida por los médicos y al final nos quedamos un poco como, bueno, ¿y por qué eso no sale, no? A ver, mientras que... Sabemos que el superviviente se va a pasar mal y mientras que los médicos estén ahí, al segundo al instante, no se les puede achacar nada al programa, ¿no? Carlos Sobera aclaró después la situación actual de Yaisa asegurando que estaba restablecida y se encontraba bien. Se le pudo ver participando en el juego de recompensa de la noche. El presentador pidió tranquilidad y explicó que Yaisa había sufrido bajones de tensión debido al hambre, al calor y las condiciones extremas del programa. Es lo que os digo, es quizá la que menos tiempo lleve y ahora está sufriendo esas primeras semanas, ¿no? Que ya los otros compañeros ya lo pasaron en su momento y como ya lleva menos tiempo, pues quizá le esté pasando. Hombre, si le pasara continuamente, sí que es cierto que ya habría que mirar un poquito si a ella es una persona de... Me imagino que habrá entrado con un chequeo previo. Yo sé que fue todo un poco de corrido, un poco de a la ligera. Venga, te vas para allá. Sí, sí, me voy. Pero me imagino que le habrán hecho unas pruebas físicas mínimas a ver si está bien de la tensión en general porque si encima va con carencias físicas anteriores a estar en superviviente porque, bueno, que ahora le pueda faltar... Que ahora tenga un poco de anemia, le pueda faltar hierro y este tipo de cosas, es normal a día de hoy, ¿no? Pero que le faltara de antes, por ejemplo, hierro y tenga anemia, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí que es verdad que eso tiene que ser bien mirado porque entonces estáis metiendo a una persona que la podéis fastidiar bastante, ¿no? Entonces, espero que sí, que hayan hecho las cosas bien, que le hayan hecho las pertinentes pruebas porque ella entró de rebote y si no, que la sigan mirando porque tampoco es normal, ¿no? Que una vez que te la has llevado, te la has llevado a urgencia, la habéis mirado, me imagino que ahí normalmente cuando un médico lleva a alguien de superviviente, bajo cuerdas se le da algo de comida para restablecerse. Normalmente se hace eso y si después de haberte dado alimento nutritivo, en condiciones, tú vuelves a la isla, te vuelves a desmayar, algo no se está haciendo bien. Eso sí que es cierto y no me extraña el secretismo, pero porque no se está haciendo bien. Cuando uno va a urgencia, al médico, en este caso, atendido por los supervivientes, sí que hay que hacer una pequeña sesión y, oye, si es por falta de alimento, darle un poquito para que se restablezca y poquito a poco vaya cogiendo onda en la isla otra vez de nuevo, ¿no? Pero si la dejas allí otra vez prácticamente desmayada de nuevo, hasta que no capturen o pesquen o lo que sea, me parece a mí que estamos en las mismas, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. No sé vosotros cómo lo veis. ¿Creéis que este secretismo es debido a algo? ¿No quieren mostrarnos quizás, no sé, no quieren mostrarnos por si algún día pasa algo? Porque evidentemente son pruebas extremas, son un reality de extrema gravedad y que es verdad que algún día puede pasar algo. Evidentemente, el día que pase algo, gordo, estaríamos hablando del cierre de supervivientes para siempre. Así que no sé, no sé qué pensáis. Dejádmelo en comentarios. Recordad también, por favor, vuestro like, vuestra campanita, que también es muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!